Estamos acá en no sé dónde, pero estamos acá ya en la selva, en la primera parada antes de llegar a Osapampa con la delegación de la promoción golden. ¿Avanzamos más allá? Estamos en Río Pisco Bajo, cerca seguramente de Osapampa. En la selva, señores. Estamos en la selva. Miren ustedes, es impresionante vista de la selva. En Río, están los alumnos, todos han bajado y ya han hecho un extraordinario viaje. No hay ninguna baja hasta ahora. Todos están vivos. Todos están... ¡Acelere ese varón! ¡Ahí estamos! ¿Nadie ha arrojado ahí? Nadie, ¿no? Uy, va a llover, no me digas. Va a llover, va a llover. Y ahí nos vamos para la parte de arriba. En el puente, con toda la delegación. ¡Nos vamos hacia el puente! ¿Qué tal? Chocada, pero bien. ¿Sí? ¿Chocó? Sí. ¿La subida? Sí. Ahí estamos subiendo, pues, a lo que se va a hacer la foto. La primera foto acá. En la selva. Muy buenos días. Buenos días. Lindo sitio. Sí, sí. ¿Falta bastante para Osapampa? Sí, se vuelve a estar dando los tres kilómetros. Ah, ya. Gracias. Miren ustedes, está así. Para allá. Los chicos se van a tomar una foto en este puente. Miren ustedes, parece que hubiera llovido anoche. Anoche parece que hubiera llovido ahí. Ahí están los chicos del primer carro, del bus 1, saludando para todo el colegio Apu. Acá, toda esa gente. Muy bien, excelente. Y ahorita vamos a tener, van a bajar los, los chicos del, del, este, del carro 2. Ahí están ambos buses. Entonces, ese es el bus 1 y ese que ven ustedes ahí atrás es el bus 2. Que también van a bajar los chicos y van a pasar a esta parte de arriba para que se puedan, este, para que puedan, este, tomarse las fotos respectivas y también alguna, algún video, ¿no? Pero la cosa es que esto, miren, miren ustedes esta belleza de selva pura. Y yo estoy exactamente pisando un riachuelo con mis zapatillas nuevas. A ver, vamos a ver. Antes que se, miren ustedes mis zapatillas nuevecitas. Mountain Gear. Y ahí tenemos un pequeño poblado en la parte de arriba. Muy bien. La señora también de la, de la agencia tomando algunas fotos. Ahí tenemos al bus 2. 50 niños del bus 2. Ahí todititos en este puente maravilloso. Que es el, el primer, este, la primera llegada a Oxapampa. Me dice un vecino que estamos a 3 kilómetros de Oxapampa. Miren ustedes ahí una cascada ahí en la parte de abajo. Y que viene justo acá donde estoy parado. Está pasando por donde estoy parado. Y ahí están los 50. ¿Qué 50? Son 34 niños del segundo bus. Ahí están todos soñolientos todavía. Después del duro viaje. Ya que algunos no han, no están acostumbrados. Y le van a tomar su efectiva foto. Ahí está la foto oficial de la señorita de la empresa. Y vamos saliendo de este sitio. Todos están ahí. Y la señora de la empresa también en la parte superior. Mirando todo. Vamos a salir de este sitio.